Atención amantes de los perros. Descubre las 5 razas caninas más imponentes del planeta. Boerboel, el gigante sudafricano, originario de Sudáfrica, este mastín musculoso y de imponente presencia impone respeto por su tamaño y fuerza. Su protectora naturaleza lo convierte en un excelente perro guardián, pero su potencia exige un entrenamiento firme y responsable. Debido a su potencial, está restringido en algunos países como Australia, Nueva Zelanda y Noruega. El tibetano, el guardián de los Himalayas, proveniente de las majestuosas montañas del Himalaya, este perro ancestral posee una lealtad inquebrantable y un físico imponente. Su pelaje denso lo protege de las inclemencias del clima, mientras que su mirada vigilante lo convierte en un guardián nato. Sin embargo, su tamaño y potencia han llevado a su prohibición en países como Estados Unidos y algunas ciudades de China, donde se requiere un manejo especializado. El Terrier, el gladiador inglés, nacido en la cuna de la revolución industrial, este perro de aspecto robusto y musculoso posee una personalidad tenaz y un espíritu valiente. Su inteligencia y capacidad de entrenamiento lo convierten en un compañero leal, pero su potencia exige una socialización temprana y un liderazgo firme. Debido a su potencial, está prohibido en países como Australia y Nueva Zelanda. Presa Canario, el guardián de las Islas Canarias, originario del archipiélago volcánico español, este perro moloso de mirada penetrante y porteatlético posee un instinto protector innato. Su valentía y lealtad lo convierten en un feroz defensor de su territorio y familia, pero su fuerza exige un dueño experimentado y responsable. Debido a su potencial, está prohibido en países como Australia, Alemania, Nueva Zelanda y Noruega. Fila Brasileiro, el perro de presa brasileño, nacido en las tierras brasileñas, este perro de aspecto rústico y mirada vigilante posee un físico imponente y un temperamento firme. Su lealtad y valentía lo convierten en un protector excepcional, pero su fuerza y tenacidad exigen un entrenamiento riguroso y un liderazgo asertivo. Debido a su potencial, está prohibido en países como Australia, Nueva Zelanda, Noruega y Dinamarca. Recuerda, estas razas caninas excepcionales no son para todos. Su tamaño, fuerza y potencial requieren dueños experimentados, responsables y con amplios conocimientos en adiestramiento canino. Si estás considerando adoptar una de estas razas, asegúrate de contar con el tiempo, la dedicación y el estilo de vida adecuado para brindarles el cuidado y la educación que necesitan para convertirse en miembros ejemplares de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!